¿Tu madre dónde vive? La casa de mi madre está en Comas. Ya está en Comas. ¿Cómo así tu hermana comenzó a vivir con tu mamá y con el esposo? Como ellos no tenían casa, entonces mi madre tenía un espacio y le dijo, vente a vivir acá con tu hijo. Pero ella siempre era, llego yo y llega también mi esposo. Entonces mi madre, por el dolor, porque ella tiene un hijo pequeño, le hizo quedar en la casa. Mi madre nunca ha tenido una buena relación con el esposo de mi hermana porque él nunca ha trabajado. Cuando ya empezaron a atender el comedor, se levantaban a las 5 de la mañana mi madre a picar las verduras, a lavar los platos. Cuando ya era el momento de atender la comida, mi madre atendía al público, pero la que cobraba y agarraba la plata era mi hermana. Entonces cuando mi madre le reclamaba, mi hermana agarraba y le tiraba 5 soles. Le decía, tira, acá está muerta diámbra. ¿Quieres plata? Acá está tu plata. Tanto fue así que un día le dio el primer infarto. Cuando le da ese primer infarto, mi hermana no le importó llevarla a un hospital, atenderla. Entonces mi madre tuvo un proceso donde ella tuvo terapias para que ella pudiera caminar. ¿Y ahí no le dijo, sabes qué, hija, necesito que te vayas de mi casa? Tienen miedo a reclamarle porque cuando yo también le reclamaba, mi hermana como que se hacía la víctima de que mi madre abusaba. ¿Qué le ha hecho tu hermana a tu madre? Le menta a la madre, le insulta, vieja loca de mierda. Entonces mi madre la miraba y cuando mi madre se quería defender agarraba el agua a Andrea y le lanzaba en la cara. Le lanzaba y a empujones la metía a su cuarto de mi madre. Y mi madre pues en pocas oportunidades me llamaba por teléfono a las 6 de la mañana y me decía, hija, ven, que tengo problemas. Ahí tu madre estaba bien, entiendo que estaba lúcida. ¿Y por qué no le decía, lárgate de mi casa, hija, no puedo convivir contigo, no puedo más con la violencia? Mi madre muchas veces la ha votado, muchas veces la ha denunciado. No le daba la gana. ¿Como ahora? Como ahora. Ahora es peor porque, mire, cuando mi madre la denuncia a la comisaría, los patrulleros van. Mi hermana agarraba y decía que mi madre estaba loca. Y mi cuñado igual. Entonces mi madre no tenía... ¿Y tu cuñado en qué trabaja? No trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Toda la vida no ha trabajado en nada. Y está ahí todo el día sin polo, deambulando. Echado, maltratando, insultando, burlándose de las personas que comen porque él se cree el adinerado, el pituco de la casa, el que tiene dinero. Y mi hermana a él no le dice nada. ¿Lo mantiene? Lo mantiene, vende los menús y a él le da su bistec, su caldo de gallina, su arroz. A mi madre no, a mi madre le daba del comedor, le daba dos cucharitas de arroz, una presita de alita. Y mi madre cuando le quería reclamar le decía, come, lárgate, vete a comer en el parque, en su cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué actuaba con tu madre de esa forma? ¿Siempre fue así? Siempre ha sido egoísta. Ella ve por los ojos de su marido. Desde que se metió con ese hombre, cambió mi hermana. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos seis hermanos. ¿Y tu madre cómo era con ella? Muy buena. La apoyó, le dio estudios, le dio techo, le dio cobija, le dio todo. Y ella ni de gratitud, porque ahora está anciana. Mi madre le ha dado a mi madre tres ACV. Tengo el diagnóstico médico donde ella tiene fibrosis pulmonar. Yo trabajo el día a día, veo por mi madre, le pongo pañales, le cambio su bolsita de sonda. ¿Con cuánto contribuye ella de dinero? No quiere dar un sol. ¿Nada? Nada. ¿Vive gratis en la casa de tu madre y tampoco contribuye con nada? Nunca lo ha hecho, ahora menos. ¿Qué sientes por tu mamá? Siento mucho dolor. Nadie quiere dar un sol. Yo he tocado las puertas, les he rogado, les he implorado. Porque es nuestra madre. Tenemos que aprovechar el poco tiempo. ¿Eres la única que aporta? Soy la única. ¿Y tus otros hermanos? Yo tengo una hermana, que es la mayor, se llama Yolanda. Hablé con Yolanda y le dije, Yolanda, quédate con mi madre quince días porque yo tengo que trabajar. Quédate quince días. Eso fue un mes de marzo del año pasado. No la soportó ni dos días, Andrea. ¿Por qué ninguna de tus hermanas quiere aportar en algo? Porque dice que no tienen. ¿Y punto? Nada. ¿La visitan? No. ¿Tampoco la visitan? No. Porque para eso no necesitas mucho, para ir a cuidar a tu mamá. No quieren. Yo ya les hablé. Yo hablé con Yolanda. ¿Y qué piensan de tu hermana Soyla? Ellas no se van a meter con ella. Esa propiedad es a nombre de tu padre y de tu madre. Sí. ¿Qué es lo que tú quieres con esa casa? Que se pueda vender para que mi madre pueda tener una calidad de vida con doctores, enfermeras. Ella tiene la denuncia de parte de mi madre, tiene la medida de protección, mi madre. Incluso yo ayer hablé con mi hermana, le dije para que mi madre venga a su casa, porque es su casa. Y ella dice, bueno, mi madre puede entrar a la casa, tú no vas a entrar. ¿Por qué has venido aquí, Isabel? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que te ayude? Yo quiero que me ayudes, Andrea, porque yo veo tu programa y solucionas los problemas, pero de corazón. Y mi madre es una mujer de 83 años que tiene su casa. Yo lo que quiero es que mis hermanas se preocupen por mi madre. Quizás de repente no hay una ley para que uno pueda amar a su madre, pero sí hay una ley para que ellas puedan mantener a su madre. Y en el próximo bloque ustedes van a ver todo el viacrucis, porque todo está registrado, que vive Isabel cada vez que habla con su hermana Zoila. Incluso Isabel en algún momento va acompañada de su mamá, de su mamá, de doña Carmen, para verse así, pues no sé, su hermana se conmueve. Además, la mamá está en silla de ruedas.